Volvemos al stand de MG porque hay alguna cosita que os tengo que contar. Creo que os habréis llevado un chasco muchos de vosotros antes porque os he hablado de que el F7 y el R7 que tenemos ahí detrás, que se denominan MG9, por ahora parece que no van a venir. Pero tengo una buena noticia para muchos de vosotros. MG7 tiene posibilidades de venir al mercado europeo, pero lo van a hibridizar, lo van a hacer híbrido enchufable. Mantendría el mismo diseño, mantendría este frontal tan deportivo y tan bonito, mantendría también diseño de las luces actual, la línea sería exactamente la misma. Tendríamos también el mismo alerón trasero, que fijaros lo bonito y lo trabajado que está el sistema. Me recuerda mucho al de algunos modelos de Porsche y este modelo con techo fotoeléctrico es un modelo que parece que la gente de SAIC MG está planeando ya hacer la modificación para que este modelo sea híbrido enchufable. Por lo tanto tendría no solo etiqueta eco, tendría etiqueta cero, lo cual sería un bombazo. Y permitiría en este caso a MG traer un modelo X-Power, solo de combustión si quieren, pero también X-Power con la tecnología centrada en que sea hibridizado de rango extendido o 100% plug-in hybrid. Eso permitiría a este MG7, un modelo que tanto os gusta, llegar al mercado europeo muy pronto. Y ahora os quiero hacer una revisión de interior del MG7, porque sería prácticamente el mismo para el mercado europeo. Primero, fijaros el tirador, es esto. Es físico, pero viene integrado en el tirador de la puerta, lo cual es curioso. Negro piano para levalumnas, cierre centralizado, esto es goma blanda y esto es un plástico también, así una especie de líneas, pero también blando. Tenemos cosido en esta parte y tenemos también, como veis aquí, doble cristal para el aislamiento. Ahora veremos cómo es en la parte delantera, recuerdo que este es un trofi. ¿Cómo es la parte trasera? Cristal simple, volvemos a tener el mismo material. Algunas partes con excesivo negro piano, ya sabéis que yo lo critico en todo el mundo. Y estas son las plazas traseras del MG7, con este techo partido, se ve espectacular. Con triple paza, aunque la de centro ya sabemos que siempre va a ir un poco fastidiada, con reposabrazos y con reposacabezas en las tres plazas. Y si os fijáis, la parte trasera de los asientos son en formato baquet. Ahora nos subimos y os enseño más del interior de este MG7. Nos subimos dentro del MG7 y vamos a hablar de lo que tenemos. Volante achatado, ¿cómo cuál? Como el MG4. Refuerzo y un diseño prácticamente calcado al del MG4 a nivel de volante. ¿Qué tenemos aquí? No se ve muy bien. Modo de conducción normal, sport y eco. Con luces y controles, todo táctil, muy al estilo de Porsche. Tenemos levas, que se mantendrá lo más seguro también en el sistema híbrido. Y doble pantalla, pantalla detrás del volante y pantalla aquí central. También tenemos botones capacitativos para ir a home y más funciones. Como veis, está la resolución que tiene la pantalla. Tenemos un salpicadero, todo esto es goma blanda, la verdad es que se ve muy bonito. Y esta pantalla, como veis, está partida. Aquí hay una franja negra, no está mal. Y tiene bastantes funciones que están ya en inglés todas y que el coche va a llegar lo más seguro muy pronto. Tenemos cámaras de aparcamiento, donde podemos activarlas aquí desde el volante. El botón estrella, llamadas, menús, todo esto de tipo de funciones. Y aquí en la cosola central, pisamos freno, apretamos a Start y arrancaría el coche. Entonces, seguimos teniendo un poco de negro piano, hay que admitirlo. Selector de marchas, auto hall y parking, portaobjetos. Y por suerte aquí tenemos un diseño de plástico imitando escamas, muy bonito. Toda esta parte es piel y tenemos también huevo aquí abajo. No sé si vendría con este tipo de alfombrillas, que son un poquito canis, pero bueno, no estaría más mal. Y luego tenemos aquí, para que veáis cómo son los asientos, que tienen una forma baquete. Y ya os puedo asegurar que una vez sentado vas súper cómodo. Una posición muy lineal, con las piernas, a ver, yo tendría que ir un poco más cerca, sin ningún tipo de duda. Pero lineal, muy de deportivo, de coche que es cómodo de conducir. Las luces no van porque no le queda batería al coche, pero sin duda un MG7, que llegando hibridizado a Europa, podría ser un auténtico bombazo de coche y venderse muy, muy bien. Y preguntad a vosotros, amigos, qué os parece el MG7, lo queréis ya o para ayer. Hasta ahora.